¿Qué es el cielo? Un sitio tranquilo allá arriba. ¿Tú vas a ir al cielo? No. ¿Por qué no? Para eso tienes que ser buena persona. Hoy hace 10 años, la inteligencia artificial creada para protegerlo y para protegerlos, detonó una cabeza nuclear en Los Ángeles. Mientras la inteligencia artificial sea una amenaza, jamás dejaremos de perseguirlos. Esta es una lucha por nuestra propia existencia. Haya lo que haya ahí, les preocupa que alguien entre. Ya, o que salga. Los dos estamos igual. No podemos ir al cielo. Porque ni tú eres bueno. Ni yo soy una persona. ¿Has localizado el arma? Sí, es una niña. El cinturón. ¿Qué quieres hacer con la niña? Estamos a punto de ganar la guerra. Ejecútala o nos extinguiremos. Vienen a por mí. Toda esa aura. Todo el tiempo. ¡Suscríbete al canal!